Javier Velázquez Quesquén se mostraron de acuerdo con la investigación preliminar que abrió la Fiscalía al ex Ministro de Justicia, Fernando Olivera, por supuestamente intervenir a favor de Odebrecht para que se le adjudique la obra interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se mostraba como un férreo luchador contra la corrupción, denunciando actos irregulares de diversos políticos, pero hoy le toca ser cuestionado. Fernando Olivera, ex Ministro de Justicia durante el mandato de Alejandro Toledo, está siendo investigado de manera preliminar por presuntamente intervenir a favor de Odebrecht para que se le adjudique la obra Irsa Sur. Lo llamativo de este caso es que en el año 2005, Olivera admitió públicamente que hizo gestiones para que la Contraloría levante las observaciones del contrato y se pueda firmar el convenio. Y el 4 de agosto, cuando se iba a firmar el contrato a las 12 y media del día, a las 10 de la mañana, el Contralor mandó otro oficio diciendo que no se podía porque los contratistas tenían juicios abiertos con el Estado. Y de nuevo, ¿quién estaba allí para contribuir a resolver el problema? ¿Quién? Con toda modestia, Fernando Olivera. En el Congreso, diversos parlamentarios señalaron que hay razones suficientes para que se dé esta investigación contra Olivera. Creo que era necesario, él, a través de una presentación que hizo en la televisión en ese entonces, se apreciaba de haber presionado al Contralor para que levantara las observaciones que había hecho al contrato de la empresa. Tiene mucho que responder. Más que indichos, porque yo diría hay una confesión ahí. Él dice, yo lo hice, yo gracias a mí, acá estuvo este pechito para hacer las cosas. Esas palabras se utilizó. Jorge del Castillo saludó que se realice la investigación y resaltó como Olivera siempre se jactó de luchar contra la corrupción. Dime de qué te vanaglorias y te diré de qué careces. No me había salido Olivera con lo que ella prescribió. Ojo, no nos olvidemos que en esa obra se han pagado 35 millones de dólares. Ojo, ojo. Yo no lo estoy acusando a él, pero ya se sabe que se pagaron 35 millones de dólares. Si es que, ¿qué tiene que ver Olivera con eso? Ya veremos. La investigación contra Fernando Olivera se inició por el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos en su modalidad de actos de conversión y transferencia.